Bueno muchachos, damos comienzo a una partida interesante, donde tenemos un Ken, que yo no esperaba, por eso puse Cloud, un Kencito, contra Kazuya, tenemos a Cubical Shed, con su casuillita, repartiendo un poquito las hostias como panes, y a Strife, que viene de una bracket muy difícil, de casi perder contra Suito, de no sé, muchas cosas le pasaron a Strife, perdió contra Kaiser Gala, ¡Uh! ¡Nair Downer! ¡Ojito! Con esos extensores, esos compitos que está teniendo Strife, ¡Uy! ¡Qué buen Empty Jump a Optil! ¡Increíble! 52% que ya tiene Cubical Shed. Bueno, Cubical Merge, tiene que ponerse las pilas, ¿cuá? Bueno, Beard of Shield, 142%, lo bueno es que a Strife no le cuesta matar, ¡ass! ¡Lo destrozó ese upper! ¡Ok! ¡Uy! ¡No! ¡Se murió! ¡Una huevona! Bueno, tenemos... ¡Ok! Esto puede ser la muerte de Strife, creo que se acaba de morir. ¡Uy! ¡No! ¡No limpió mal! ¡Uy! ¡No pudo castigar con Rey, Strife! ¡Ajá! ¡Iluso! Creyendo que puede castigar el Choryuken de... el Choryuken de los Shota. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito el muchacho! Uy, 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 uy Con esos Electrics Si ese Dragon Oper que te hubiera conectado bien Creo que hubiera podido haber sido el final Uy, que bueno Big Auto Shield para castigar El Get Up Attack de ese Kane Donde Cristiano Ronaldo la tiene complicada ahora Porque en la misma situación De donde tienen las vidas igualadas No está ganando De hecho, ahora no solamente no está con las vidas igualadas Va perdiendo Bueno, ya ha vuelto un poco la ventaja Cubical Shed intentando remar un poco Eso no va a matar Buen láser para quitarse un poco la presión De ese Kane No conecta completamente No conecta completamente el Hard Jump Para intentar quitar la Stock Tiene que tener cuidado con ese Race Drive Se le va el Race Drive No puede conectar Uy Ojito Esta partida está trancada Ok, muy buen parry al láser Intentando ir con ese Big Tiene que tener cuidado con el Opio Barof Shield de Kazuya Pero también tiene que tener cuidado con el Hadouken Con el Shoryuken, perdón Que en cualquier momento Podría venir llegando A quitar la Stock Ambos son movimientos Bueno, ambos spameando un poquito su Lo que podría llamarse DP, ¿no? Aunque supondría que el... Supondría que el... Que lo pide a Kazuya como DP Podría serla perfectamente Intangible, un coño sabroso No sé, comentenme ustedes Envidia a Kazuya, ¿cuantaría como DP? Antonio Mora diciendo Vamos, Strive Con quien cuenta uno en este video Está bien No te preocupes La tengo anotadita Bueno, José Ángel yendo a pegarle al fantasma Le leen el Air Dodge ¿Ah? Sí Oye, ¿qué pasó? Cuéntame Bueno, cuéntame ¿Ah? Eh, va 1 a 0 A favor del otro chamito Ah, está mejor de 5 Se me olvidaba Eso es Best of 5 Muy buen trabajo Opercute por parte de Put the shit Ansuategui no olvida ni perdona No, no, no Aquí estamos vivos Aquí estamos vivos A base de rencores y a rechenas Sé cómo vive la gente Aquí, uy, qué buena Bueno, es un tradeo óptimo Pues, o sea Se puede hacer O sea, José Ángel estaba 70% abajo ¿Sabes? Es algo que simplemente Es completamente óptimo El problema es que este stock también va un poco abajo y ese escudo se le ve Uy, no hizo el fuerte Ojito que con el fuerte pudo haber significado un poco la muerte, ¿no? No Ok, no conectó el electric Ese es el pick que no va a pegar Eso que pudo haber sido un electric bien conectado y no lo fue Uy, ojito con ese escudo Se lo quiere romper El electric El bunker Uy, qué buena Tremendo Hedgeguard por parte de José Ángel Por parte de Kupo Shad Que remonta esa partida de forma épica Ojo Ojo Hizo la cosa O sea, lo saca del stage Le mete Oye, muy bonito ese electric Abacker Poco se habla Poquito se habla de ese electric Abacker que Mandó a volar a Strive Que mandó a volar a Strive Y Y pues Bueno Vamos ahora a un juego 3 Que probablemente es igual de cerrado que los anteriores Ojo Dauner Ay, Dios mío Ay, Dios mío 89% la secuencia Estos muchachos Recuerden contra quién estamos jugando Contra Kazuya Que esto es un electric Y las cosas se Se tornan iguales Si no es que Si no es que A ventaja de Kazuya Churyuken Y todavía no mata Si no es Strive Yo veo a CR7 Si, si, si C7 Aquí está C7 ¿Qué es que le está dando? El bicho Uff, 64% O sea, no se las está viendo un poco grises Con Con este Ken No entiendo No entiendo Porque cuando Becerra le juega a Ken Coño, el carajo le sabe Cuando yo le juego a Ken El carajo le sabe Siempre pasa la misma paz Uff Dragon Overcute Que lo mata Ese Dragon Overcute Ojito Que o sea Podría estar buscando hacer la misma Se murió Se muere Completamente Ok Ojo El electric Ojo Que buena Que lindo Que cojo Intentando buscar el Kim Pero no le sale Ahora tiene que Comer un poco de daño Para volver a Para regresar al neutral Que bueno Smash por parte de José Ángel 0 a 27 La partida está más even que nunca Hay que tener cuidado Le rompe el escudo No tiene un Hard Punish No tiene Hard Punish Ken no mata Ken no mata desde ahí ¿Me parece qué? Ok José Ángel se la quiere devolver José Ángel le dice Ok, ahora es mi turno Ya me rompiste el escudo Ya tuviste este espectáculo Ahora le toca a Kazuya cocinar Ojito 56% 53% Strike pase Uy Casi Se muere El C7 Con ese Con ese Tatsumaki Hacia afuera Y este Va a ser El final Del juego 3 Esto pudo haber sido Para cualquiera De verdad me parece Que ambos tuvieron Muchos momentos Para Me parece Que ambos tuvieron Sus momentos Ok Jujito Uy Ese dragón Opercute Oh Que José Ángel Tiene 0% Uy Ese Eso va a matar Creo que Creo que lo salvó Si Lo salvó Uy Que buen Obvio Ob shield Ojo que José Ángel Quiere José Ángel Quiere llevar Estos juegos 5 José Ángel Quiere un juego 5 Lo está buscando Lo está buscando Ay Dios mío El combo Ay Dios mío El combo No Casi Casi Uy Uy Que es eso Optil Jab Y luego Es que hace Shoryuken Eso estuvo bueno Es el Tres stocks a uno Tres stocks a uno Por parte de Stripe Para José Ángel Eso Uy Y eso que intentó buscar José Ángel, estuvo lindo, lindo, lindo. Uy, ese Saipi, que no se lo va a llevar, lamentablemente, José Ángel. Y le hacen el reverse, claro que sí, porque Stripe es un jugador que él no deja pasar ese tipo de oportunidades, o no todo el tiempo. Ojito con ese Gentleman Jeff. Uy, ojo, otro más. Ese F-Till de Kazuya que manda como una bala de cañón a las otras personas a las que patea. Ese objetivo lo que quiso hacer José Ángel para intentar quitarse un poco a Stripe de encima. Va a 65%, a 91%, ya la subió a 83%, José Ángel tiene que buscar la forma. No, se apresuró muchísimo. Y este es el final de la segunda stop de José Ángel con 100% Stripe. Eso es viable, muchachos. Esto es muy viable. Uy, otro fail. ¿El láser? No. No es un Dombi, perdón. Me imagino que le va a ser Dombi. Así siempre es como el Electric Ao B que cierra el juego 4. El juego 4. Señores, habemos juego 5. Oh, hijito. Juego 5. Esto va a estar bueno. Y Stripe decidió ir con su gen a todas las que da. La cuestión es, la cuestión es, Stripe va a conseguir todas esas interacciones locas que ha estado consiguiendo en las anteriores partidas o José Ángel va a lograr llevar las riendas esta vez de la partida. Va a intentar conseguir la forma de... Va a intentar conseguir la forma de... ¿Cómo decirlo? Uy. ¿Quién bajó a Cubicals? Eh, Yolgito. Eso es malo. Kioch Smith. Eh, bueno. Vemos 99% a 74. Si hubiera hecho el Hit Choryuken, el Choryuken medio, que es el que más mata en el aire, pudo haber pasado algo. Pero no. Y este es el final de la primera score para José Ángel. Muchachos, todos sabemos lo mucho que puede llegar a robar Kazuyo. 74% un Electric y eso puede significar la muerte. No, para nada. No lee bien la DI. Lo bloquea con el... José Ángel tenía que ser... Regraza. Sí, 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 la verdad un poquito José Ángel de su parte. Ok. Ok. ¿Qué su mayoría es? Dios. Bueno, necesitamos un par de Electrons por parte de José Ángel si quiere llevarse ese stock, porque no está conectando ninguno. No está conectando casi grabs, ni golpes, prácticamente nada. ¡Uy! ¡Uy! Eso pudo haber sido peligroso. Contamos ya con el Race Drive, con la mecánica de Kazuyo para matar el 60%. Tienen que estar atentos. Ese backer de Strife que se va a llevar la segunda stock de José Ángel. Muchachos, yo no quiero ya ni castear, quiero verlo. Lo pudo haber. ¿Ok? ¿Ok? ¡Ojo! ¡Ojo! Le hizo Lerdoch por arriba. ¡Qué buena recovery por parte de Strife! 19%. 40% con lo que ya cuenta José Ángel en este momento. 68% y el daño sube rápido. El daño sube rápido. Strife quiere cerrar la partida ya mismo. Es Electric, que conecta a Opie. 68%. Esto es posible. Esto es posible. José Ángel, 6, 7, no se ve el torneo. Contra Strife. ¡Sí, 3! Le pega a la primera Electric. No conecta nada. No le ve bien la DI. ¡Ojo con ese downer! ¿Qué está haciendo este muchacho? 55% que ya llega de Strife. ¡Ay, Dios mío! Se conecta ese opto y se moría. ¿Por qué? ¿Se va a hacer hard jump? Se murió. ¡Sí, Dios mío! Destrozado. ¡Qué mal! Destrozadísimo. Marico, lo deleteó, huevón. Lo deleteó durísimo. Una huevona. Marico, eso fue como en 80. ¡Qué bolas! Bueno. Aquí acabamos, muchachones.